Tiempo condicional. Verbos terminados en ARR video número 15. Comenzamos con el verbo encontrar. To find. Yo encontraría. Tú encontrarías. Él, ella, usted encontraría. Nosotros, nosotras encontraríamos. Vosotros, vosotras encontraríais. Ellos, ellas, ustedes encontrarían. Ellos encontrarían todas las pistas. Amoblar. Yo amoblaría. Tú amoblarías. Él, ella, usted amoblaría. Nosotros, nosotras amoblaríamos. Vosotros, vosotras amoblaríais. Ellos, ellas, ustedes amoblarían. Tú amoblarías tu casa con muy buen gusto. Gobernar. To govern. Yo gobernaría. Tú gobernarías. Él, ella, usted gobernaría. Nosotros, nosotras gobernaríamos. Vosotros, vosotras gobernaríais. Ellos, ellas, ustedes gobernarían. Julio gobernarían. Julio gobernarían. Julio gobernaría. Julio gobernaría el país muy bien. Recomendar. To recommend. Yo recomendaría. Tú recomendarías. Él, ella, usted recomendaría. Nosotros, nosotras recomendaríamos. Recomendaríamos. Vosotros, vosotras recomendaríais. Ellos, ellas, ustedes recomendarían. El doctor te recomendaría dejar de fumar. Reventar. Yo reventaría, tú reventarías, él, ella, usted reventaría, nosotros, nosotras reventaríamos, vosotros, vosotras reventaríais, ellos, ellas, ustedes reventarían. El perro reventaría todos los globos de la fiesta. Recomenzar. To recommends. Yo recomenzaría, tú reventarías, él, ella, usted reventaría, nosotros, nosotras reventaríamos, vosotros, vosotras reventaríais, ellos reventarían. Ellos, ellas, ustedes reventarían. Él recomenzaría sus estudios muy pronto. Sentar. To sit. Yo sentaría, tú sentarías, él, ella, usted sentaría, nosotros, nosotras sentaríamos, vosotros, vosotras sentaríais, ellos, ellas, ustedes sentarían. Tú sentarían. Tú sentarías a los niños en todas las sillas. Dar. Dar. To give. Yo daría, tú darías, él, ella, usted daría, nosotros, nosotras daríamos, vosotros, vosotras daríais, ellos, ellas, ustedes darían. Estar. Tú darías dinero a las personas necesitadas. Estar. 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 Estarías. Jugar. To play. Yo jugaría, tú jugarías, él, ella, usted jugaría, nosotros, nosotras jugaríamos, vosotros, vosotras jugaríais, ellos, ellas, ustedes jugarían. Nosotras jugarían. Nosotros jugaríamos en el parque todo el día. Acordarse. To remember. Yo me acordaría. Yo me acordaría. Tú me acordaría. Tú me acordaría. Tú te acordarías, él, ella, usted se acordaría. Nosotros, nosotras nos acordaríamos. Vosotros, vosotras os acordaríais, ellos, ellas, ustedes se acordarían. Nosotros nos acordaríamos de su cumpleaños Acostarse Yo me acostaría Tú te acostarías Él, ella, usted se acostaría Nosotros, nosotras nos acostaríamos Vosotros, vosotras os acostaríais Ellos, ellas, ustedes se acostarían Las niñas se acostarían muy temprano Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal Comenta y comparte Envíame tus comentarios Regálame un like o un me gusta Activa la campanita de notificaciones Mi nombre es Raúl Joven León Y mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com Bueno amigos, hemos llegado al final de esta clase Relacionada con el tiempo condicional Verbos terminados en ARR video número 15 Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo Y espero verte en un próximo video Hasta pronto amigos Gracias por ver el video